El gobierno de Michoacán atiende la situación de seguridad en coordinación con el gobierno federal, pero se debe de dar un giro a la estrategia, consideró este día el gobernador Fausto Vallejo Figueroa en conferencia de prensa. En esta semana tengo una reunión en gobernación y vamos a redefinir la estrategia, pero es muy clara la decisión, se van a aplicar las disposiciones legales, la ley, aquí en Michoacán, sin excepciones, se tiene que hacer. Obviamente requerimos forzosamente el acompañamiento de las fuerzas federales y en eso estamos. Dijo que el problema de la violencia es heredado y comenzó en la administración federal anterior. Pero que no traten de eludir también la responsabilidad que tuvieron en la administración pasada, en donde empezaron con una declaración de guerra y bueno, vemos los resultados que tenemos de los miles y miles de muertos que hubo en el país y en especial en Michoacán lo que sucedió. La principal petición que hará el gobernador a la federación va dirigida al desarme de los civiles. Estamos insistiendo ante la federación para que la ley de explosivos y armas de fuego obviamente se aplique verdaderamente en Michoacán. En Michoacán el problema que tenemos, entre otras cosas, es la impunidad, es la corrupción. Yo creo que debemos de combatirla, pero no lo podremos hacer si no es con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad federales. El gobernador Fausto Vallejo consideró que lo que más quiere la población son resultados. Me queda muy claro el problema, la magnitud del problema, y me queda muy claro que lo que la gente quiere, más que discursos, más que otro tipo de acciones, son resultados. Y estamos trabajando en ese sentido. En la rueda de prensa, el gobernador michoacano aseguró que habrá inversión federal y coordinación con el Estado para recomponer el tejido social y alejar a Michoacán de la espiral de violencia. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez